El valor es un poder de compra de la mercancía. Y ese poder está en la mercancía. Entonces afirmo eso. Valor es una característica, un adjetivo de la mercancía, de la mesa, por ejemplo. Característica esa, propiedad esa que consiste en el poder de compra que ella tiene. Ya sabemos de eso. Entonces, el objetivo ahora es entender el concepto de capital, que voy a simbolizar por acá. Entonces, repito. Valor es un poder de compra, propiedad característica, adjetivo de la mercancía. ¿Eso es verdad? Es y no es. Por una razón. Porque el concepto de valor es un concepto que se desarrolla en el tiempo. Que se transforma en el tiempo. Que cambia en el tiempo. Vamos a ver que el capital, vamos a ver, y eso es lo que me propongo mostrar a ustedes. Que el capital es un valor, pero ya no será, es un valor. Pero ya no será una propiedad de la mercancía. Eso es lo que vamos a tratar de explicar. ¿Cómo Marx llega a la idea, al concepto de capital? Llega a la idea del concepto de capital, observando la circulación del dinero, una circulación que no estaba prevista aún en su teoría. Y la circulación que él conocía, que estaba prevista, era la circulación bastante conocida, M1, D, M2. Bastante conocida. Tengo una mercancía, vendo, compro otra, y el objetivo es que esta me interesa y esta no me interesaba. Pero hay una otra forma de circulación que Marx observa en la sociedad capitalista y que es muy diferente. Esta, D, M, D', es decir, aquí el objetivo es que el dinero compre mercancía con el objetivo de incrementarse. Una riqueza que se incrementa. Y ahí Marx dice, tengo que entender eso, porque yo sé que riqueza es producto del trabajo. Pero estoy viendo aquí que la circulación del dinero, sin que haya por mediación más trabajo, produce más riqueza. Y él va a decir, bueno, la verdad es que esta es la circulación reducida del capital. Porque la circulación amplia y completa del capital pasa por un periodo que aquí me aparece, que es el periodo de la producción. Estos puntitos aquí representan el tiempo de la producción. En verdad, lo que va a pasar aquí es una profunda mudanza. No solo cambia el tipo de mercancía, como el valor que está en la mercancía aquí es más grande que es. Gracias, gracias al trabajo. Es lo que Marx va a llamar aquí, la diferencia entre D' y D, él va a llamar D' Plusvalía. Plusvalía. Después vamos a explicar la plusvalía. Lo que interesa para nosotros es el concepto de capital ahora. Bueno. Marx va a decir que el dinero que circula de esta manera, o de esta, es capital. Marx va a decir, ese dinero es capital. En verdad, es y no es. Y él sabe de eso. Porque observando más atentamente la circulación, vamos a ver que el dinero solo es capital a comienzos. porque el dinero que compra la mercancía. Y en un segundo momento, el capital es esta mercancía que está formada. ¿Por qué? Medios de producción y fuerza de trabajo. El capital ahora es esta mercancía. El capital ahora es esta mercancía. Y en tercer momento, cambió. El capital ya no es ni el dinero ni esta mercancía, es esta. Y en cuarto momento vuelve el dinero. Eso significa que el capital no es ni el dinero, ni la mercancía, es esta, ni esta otra y ni este dinero. El capital que es, en verdad, el capital es el valor que circula de esta manera. Digamos que yo empiece con un valor de cien horas de trabajo, bajo la forma de dinero. Primero, compro la mercancía, medios de producción y fuerzas de trabajo. Y voy a suponer que compro, que pago por ellas un precio correspondiente al valor. Es decir, compro una mercancía compuesta por medios de producción y fuerzas de trabajo, cuyo valor es cien. Produzco la nueva mercancía en la empresa, con trabajadores contratados. Y este M' ahora es el mismo valor anterior, más la cruzvalía, digamos veinte horas de trabajo. Y viendo la mercancía, vamos a suponer por un precio correspondiente al valor nuevamente, de manera que el D' corresponde a un valor de cien horas, más veinte horas. Miremos esto. Estas cien horas de valor, es la misma que está aquí, es la misma que está aquí, es la misma que está aquí, solo que con la forma cambiada. Hay aquí un proceso de metamorfosis del valor, cuyo objetivo es que, la cruzvalía. ¿Qué es lo que es la circulación del capital? La circulación del capital, podemos entender como el proceso de metamorfosis, que sufre el valor, ¿qué es metamorfosis? ¿Qué es eso? La transformación de la forma de dinero para M, de M para M', que es la mercancía producida, y nuevamente para el dinero. Quien hace ese proceso es el valor, no es el dinero. El dinero es la primera forma, pero no es quien hace el proceso. Quien hace el proceso es el valor. El valor se metamorfosea y llega a incrementarse. Por lo tanto, el capital es el valor. Bueno, pero si el capital es el valor, hay aquí una dificultad. Porque el capital ya no es la propiedad de una mercancía y del dinero. El capital es algo que salta de una forma para otra. Salta. Cambia de forma. Por lo tanto, ya no es un adjetivo de las cosas. El capital es un valor que ha ganado existencia propia. El valor, el capital, existe en sí mismo. Y no tiene materialidad el capital, pero asume la materialidad inicialmente del dinero, después de la ADM, después de la mercancía producida, más la plusvalía, y después la forma de dinero, de nuevo. No es la forma el capital. El capital es lo que está por detrás de las formas. Yo diría entonces, bueno, vean, el capital es algo abstrato. Es un ser abstrato. Es un ser abstrato que se mueve, que compra, que produce, que vende, que contrata trabajadores, que despide trabajadores, que establece precios, eleva los precios, baja los precios. El capital es un ser social con vida propia. Y más, es un ser social con vida propia que nos domina. Nosotros estamos sometidos a la lógica del capital. Nosotros cuando conseguimos un empleo, lo hacemos porque el capital exige que hagamos eso. Nosotros cuando compramos algo, estamos actuando en función de la lógica del capital. El capital es un ser que nos domina. Volvamos un poquito al valor. ¿Qué era el valor? El valor no era una relación social expresa en las mercancías. ¿Quién produjo esa relación social? Los seres humanos. Son los seres humanos que relacionándose de manera mercantil, determinan la existencia del valor. Y el capital, que es valor, no puede ser más que expresión de relaciones sociales humanas. Son los seres humanos que se relacionan de manera mercantil que constituyen, que crean el capital. El hombre es el creador, el capital es la criatura. Pero esa criatura adquiere poder sobre sus creadores. Un poder total y absoluto, o por lo menos casi. Poder total y absoluto para la gran mayoría de la población. Y en parte, solo en parte, parcialmente, exclusivamente para aquellos que tienen mayor o menor grado de rebeldía frente al capital. El capital, que no tiene ninguna rebeldía frente al capital, es simplemente un peón de esa, inicialmente, criatura humana que se ha transformado en su señor. El capital es el dueño. Nosotros somos sus esclavos. El capital domina a los seres humanos, aunque haya sido producto de los mismos seres humanos. En esa cuestión está la dialéctica de la cosa. La dialéctica del capital. El capital se ha transformado ¿en qué? En el gran fetiche de nuestro tiempo. Es el fetichismo al cual se refiere Marx. Bueno, hemos más o menos entendido el concepto de capital que en verdad es un valor que se ha desarrollado y que ha alcanzado la configuración del capital. Es decir, el valor se ha transformado en capital. Dejó de ser propiedad de las cosas, de las mercancías y pasó a ser un ser con vida propia que nos domina. Bueno, pero para entender mejor para entender mejor el capital tenemos que explicar cómo es posible que el capital produzca la plusvalía. sin explicar la plusvalía no es posible entender lo que es capital. Vamos entonces a la plusvalía. Para explicar la plusvalía Marx inicialmente se pregunta si es posible encontrarla en la circulación en las circunstancias digamos de una empresa en que una empresa que compra productos por un precio más bajo de lo que debería y vende sus productos por un precio más elevado. Entonces en este caso la circulación explicaría la ganancia de la empresa porque ella compra barato y vende caro. pero si compra barato y vende caro es porque alguien compró caro y vende barato. Si la ganancia se explica en la circulación de esa empresa es porque hay una pérdida de otra persona o de otra empresa. Pérdida de otra empresa o de otra persona. Y eso significa por lo tanto que esa explicación no es satisfactoria porque Marx lo que quiere es explicar una plusvalía que signifique un excedente nuevo producido en la sociedad. Es decir algo que se gana nuevo producido nuevo sin que represente pérdida para nadie. ¿Cómo explicar eso? Marx dice voy a explicar ese asunto no en la circulación en la producción en verdad en la circulación y en la producción al mismo tiempo. y para eso vamos a o él recorre al concepto de correspondencia que vimos anteriormente entre valor y precio. Él entonces va a tratar de explicar la másvalía suponiendo la plusvalía suponiendo que el empresario compra los medios de producción y paga exactamente el precio correspondiente al valor no hay transferencia y paga la fuerza de trabajo con un salario correspondiente al valor de la fuerza de trabajo ni más ni menos de manera que no hay transferencia esa es la suposición y aún así él va a explicar la plusvalía y la mágica de la cuestión que no es mágica en verdad es la existencia de una mercancía llamada fuerza de trabajo que es una mercancía especial cualquier cualquier mercancía tiene valor de uso y valor lo mismo la fuerza de trabajo la fuerza de trabajo es una mercancía que tiene valor de uso y valor el valor de uso de la fuerza de trabajo como es que yo sé cual es el valor de uso de la fuerza de trabajo muy fácil pregunta a quien quiere comprar la fuerza de trabajo para que ella sirve si yo quiero saber cual es el valor de uso de una manzana pregunto a quien quiere comprar la manzana para que sirve y el individuo va a decir yo compro la manzana porque quiero comer la utilidad es alimentar la manzana y la fuerza de trabajo el empresario el capitalista quiere comprar la fuerza de trabajo porque la fuerza de trabajo le permite producir plusvalía el valor de uso de la fuerza de trabajo es su capacidad de llegar a producir plusvalía como se consume el valor de uso de la fuerza de trabajo consume consume como puedo consumir la manzana comiendo como puedo consumir el valor de uso de la fuerza de trabajo a través del trabajo es decir si alguien quiere saber lo que muchos consideran una relación difícil de entender que relación existe entre trabajo y fuerza de trabajo es que el trabajo es muy simple en verdad el trabajo es el consumo del valor de uso de la fuerza de trabajo el trabajo es una acción la fuerza de trabajo es una potencia una posibilidad y el valor de uso se consume el valor de uso de ella se consume por el trabajo y el trabajo como ustedes saben produce valor muy bien ahora veamos la parte de abajo ¿cuál es el valor de la fuerza de trabajo? el valor de la fuerza de trabajo es la cantidad de trabajo necesaria para reproducir la fuerza de trabajo es decir para que el trabajador que trabajó un día mañana esté en condiciones de trabajar de nuevo es la cantidad de trabajo necesaria para reproducir su posibilidad de trabajar mañana en las mismas condiciones actuales que es lo que necesita un trabajador para eso comer vestir abrigarse transportarse salud y también exige educación desde mi este conjunto de necesidades del trabajador solo pueden ser atendidas por un conjunto de mercancías que yo voy a llamar de c es decir cesta de consumo de los trabajadores y este conjunto de mercancías compuestas alimentos vestimenta etcétera tiene un valor digamos que el valor de ese conjunto sea que se yo igual a x el valor de la fuerza de trabajo va a ser igual a x muy bien ocurre que el empresario según la suposición de correspondencia paga un salario igual al valor de la fuerza de trabajo x voy a poner aquí el x pequeñito porque el x que el empresario tiene que pagar al trabajador es mucho más pequeño que el valor que el trabajo del individuo ese produce esa diferencia que es grande no es pequeña como se llama plusvalía ver que la plusvalía fue producida suponiendo precios correspondientes al valor la plusvalía es un valor excedente nuevo producido y producido en condiciones que el empresario pagó el valor de los medios de producción y pagó un salario correspondiente al valor ni un centavo menos y eso es lo que ocurre en la sociedad nuestra no el salario es más bajo que el valor de la fuerza de trabajo eso significa que normalmente en nuestras sociedades en la actualidad los empresarios además de la plusvalía se apropian de un adicional que es la parcela de la fuerza de trabajo que no fue pagada la plusvalía se obtiene pagando todo ese adicional es porque no se paga todo el valor de la fuerza de trabajo y los salarios son muy bajos esa es la idea y es justamente la plusvalía que permite la remuneración del capital productivo del capital comercial del capital a interés de los gastos improductivos privados y del gobierno y todos los trabajadores improductivos todo eso toda esa rentabilidad sale de aquí y alguien me pregunta y la corrupción sale de donde de aquí la corrupción que es muy común en nuestros días o tal vez desde siempre la magnitud de la plusvalía y de ese adicional es lo que Marx va a llamar de producto de la explotación del trabajo por parte del capital eso es la magnitud entonces de la explotación ¿qué importancia entonces tiene la plusvalía? es un concepto extremadamente importante en la sociedad capitalista porque es justamente de la plusvalía la plusvalía va a permitir el consumo de los empresarios de la burguesía en general y va a permitir también con una parcela de ella el incremento del capital para el próximo periodo para el próximo año la sociedad capitalista la economía capitalista solo crece si una parte de la plusvalía es transformada en capital adicional y eso es lo que normalmente ocurre de manera que el crecimiento de la economía no se puede considerar como fruto del capital pero es fruto del capital porque explota los trabajadores esa es la idea principal que debemos tener cuando consideramos la economía capitalista y la importancia de la explotación de los trabajadores en su crecimiento en su crecimiento y la importancia de la economía de la economía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!